Tercera tienda en la que intentamos y no quieren aceptar mi dinero, no puedo gastar siendo extranjero en China. China es un territorio que me ha impresionado en muchos aspectos, pero me ha decepcionado en otros más. Por un lado se trata de un territorio muy moderno, lleno de tecnología por doquier, infraestructura como en pocos sitios. Edificios apantalladores, sin duda toda una potencia mundial. Pero por el otro es un país tan cerrado que pareciera que no quieren saber nada de nosotros y que ni siquiera les interesa nuestro dinero. De verdad, cuando eres extranjero comunicarte se torna en algo muy complicado e incluso gastar nuestro dinero es muy difícil. Hacer las compras más básicas se torna en toda una misión compleja. Les explico más a detalle. Primero hablemos sobre el tema de la comunicación. Es bien sabido que la mayoría de las aplicaciones de otros países están bloqueadas por el gobierno de China. No puedes usar legalmente nada que sea de Facebook, nada que sea de Google, entre muchas otras más. Así que olvídate de mandarle un mensaje de WhatsApp a tu mamá de ya aterricé, ya estoy en China, llegué bien, estoy a salvo mami, porque el servicio está bloqueado. Esto por supuesto se soluciona con un VPN, pero el gobierno bloquea estos servicios muy frecuentemente. En el tiempo que llevamos viajando por China yo me he tenido que cambiar tres veces de servicio de VPN porque de repente de la noche a la mañana dejan de funcionar. Tú llegas a tu computadora, a tu móvil, le pones conectar y te sale. Por políticas internas este servicio ha sido inhabilitado. Y es que realmente China se cierra mucho al mundo exterior, al punto en que, escúchenme bien, ni siquiera pueden ver TikTok de otros países. Porque, ajá, TikTok es una aplicación china, por supuesto que funciona aquí y es la más grande. Aquí se llama Toing, pero si tú buscas un perfil de otro país en TikTok, aquí no les aparece. Hagamos el experimento, este es un teléfono chino, ¿ok? Este es Toing, que pues es el TikTok de ellos. Tenemos internet, todo bien, jala chill. Y ahí está, vean cómo no van a aparecer nuestros usuarios, miren, Luisito. Sale obviamente la búsqueda, ¿no? Luisito Comunica porque es un tema que la gente busca. Pero en sí mi nombre de usuario no va a aparecer. Y si yo busco Luisito Comunica, va a salir, por ejemplo, videos que han subido personas de China de Luisito Comunica. Pero mi nombre de usuario no va a salir. Entonces, ¿qué tal? Así como te pasa a ti que estás navegando en TikTok y de repente te sale, ah, mira, el video de alguien de India, de Tailandia, y aprendes de otras culturas, aquí no pasa. Están encerrados para solamente enterarse lo que sucede aquí, lo que dicen creadores de este territorio. Otra de sus redes sociales más utilizadas es WeChat. La usan para comunicarse, para ver videos, fotos, incluso para pagar. Así que uno diría, ok, pues me hago mi cuenta de WeChat y fácil. Pues no, es sumamente complicado. Tienes que tomarle foto a tu identificación oficial y para activar tu cuenta tiene que aprobártela un amigo que ya tenga WeChat desde hace tiempo. Si vive en el territorio de China, tiene que tener una cuenta de Banco China vinculada. Sumamente complejo, ridículamente complicado comunicarse. Y es que WeChat lo usan para todo. Es más, momento de pasar al tema más interesante. ¿Por qué es que los extranjeros no podemos gastar dinero en China? Es muy difícil comprar cosas. Aquí en China todo lo pagan utilizando códigos QR con sus teléfonos. Pero les estoy hablando de absolutamente todo. Hasta el puestito que te vende frutita en la esquina de la calle va a tener su letrero de código QR. La gente ya no usa dinero en efectivo. Hay quienes llevan años sin salir de su hogar con un solo billete. Esto ya se está volviendo en algo obsoleto. ¿Cuánto tiempo no has tenido dinero? Dijme. No tengo dinero conmigo. Hace 5 o 6 años. Solo llevo mi teléfono conmigo. En todo lugar. ¿Y qué aplicaciones usas para pagar? Alipay y WeChat. Vean, por ejemplo, aquí está haciendo un problema. ¿No sabe dónde darme mi cambio? Entonces lo va a depositar a mi amigo. Me lo va a transferir a mí tu cambio porque no tiene cambio. Es que nadie tiene cambio aquí. Y nadie quiere el efectivo. Es como el apestado. O sea, ella me lo quería dar a mí. Le digo, no, gracias. A mí no me lo vas a encaretar. El dinero en efectivo de extranjeros. No, yo en qué lo uso, ¿no? ¿Cómo pago? Si es un problema que tienes, tú lo voy a tener yo. Entonces vean, Max le va a pasar su código a ella. Ella escanea su código. Entonces ya mi cambio se lo va a dar a Max. Ahí está. César. Ahí está. Ay, nos enseña. Ah, miren, ahí quedaron mis 32 yuanes. Y es que no solo esto se ha vuelto obsoleto. También esto. Pagar con tarjetas de banco de otros países es imposible. Incluso en hoteles, restaurantes, tiendas de marcas internacionales es complicado. A uno como extranjero ya hasta le da pereza gastar el dinero. Mejor ahorrate y no compres nada más que lo esencial. Y uno diría, pues paga con el teléfono. Es muy fácil, ¿no? Pues la cosa es que no se puede. Porque cuando intentas hacerte una cuenta para pagar con estas plataformas, solamente aceptan por ley cuentas de bancos chinos. Vean, por ejemplo, esta es una aplicación de pago que si está en inglés le pones añadir tarjeta de banco. Te dice, aceptamos visa, todas estas. Ah, súper bien, ¿no? Pero los bancos que aceptan, puros bancos chinos, solamente bancos de la región, banco de Chengdu, banco de Chongqing, banco de Dangdong, ningún banco internacional. Estos de aquí ni siquiera sé que digan. Sí, no puedes añadir tus tarjetas, tus cuentas y eres extranjero, imposible. A lo que voy con todo esto es a que tenemos que estar bien listitos con nuestro dinero en efectivo. Pero es que incluso luego sacar el dinero en efectivo del cajero es difícil. La mayoría de los cajeros aquí no aceptan tarjetas extranjeras. Vean, de verdad, los cajeros no te permiten sacar dinero ni siquiera. Voy a meter mi tarjeta. Ah, la meto, tarjeta normal. Y vean, me la voy a rechazar de una. Ahí está. Ahí lo saco. ¿Y quién sabe qué dice? No sé por qué no me dejan sacar dinero, no se pueden. Es muy difícil gastar dinero en China si eres extranjero. Ah, y por si les sirve el dato, es ilegal que un negocio no te acepte efectivo. Así que cuando lleguen a venir a China, sean muy insistentes porque sí o sí les tienen que aceptar su dinerito. En muchos lugares pasa que si pagas en efectivo, sale más caro. Vean, 33 tuve que pagar. Pero si pago con aplicaciones... Sí, sí, te hacen un descuento. Y así en todos los precios, vean. Precio con efectivo. Y el precio con aplicaciones es más barato. Es todo lo contrario a lo que pasa en otros países, ¿no? Que te cobran comisión por pagar con tarjeta bancaria. Aquí la comisión es por pagar con dinero en papel. Entonces, China es un país sumamente hermoso que por supuesto recomiendo visitar. Pero vénganse bien mentalizados porque en muchos aspectos se van a encontrar con muchísimos obstáculos. Será algo sumamente complicado. Por favor, corríjanme, complementen información aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. ¡Zaijian!